Te voy a hacer feliz Pues te doy mejor usted Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Magabundo equitado Y así como un gorrío Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma en negro Seré tu perro fiel Amante, compañero Te brindaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabes bien quién te ama Y vamos a volar Entre esta alba blanca ¿Quién eras de mis sueños? Conocerás el alba Y así meciéndonos Radiante sostenemos Recorrer en tu cuerpo De dormir en tus celos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y alma en tu cuerpo Seré tu perro fiel Amante, compañero De pintar de un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esta alba Y en cada amanecer Mis sueños Tú no serás el alba Y así meciéndonos Radiante sostenemos Recorrer en tu cuerpo De dormir en tus celos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esta alba Y vamos a volar Entre esta alba Llenerás de mis sueños Conocerás el alba Y vamos a volar Entre esta alba Entre esta alba Y así me entregas Y me entregaré, me entregaré, en vida cuerpo y alma Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y así tenerte, poderte, abrazarte, y oye tus labios de tal Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y me aumenta el deseo hacia ti, al saber cuanto me amas Y vamos a volar, entre sábanas blancas Recostado en tu lecho, sentir entre tu pecho el amor Con mucho amor Y vamos a volar, entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz, bien feliz, entre sábanas blancas Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y vamos a volar, y vamos a gozar hasta que llegue el alba Y vamos a volar, entre sábanas blancas Buscar a beso a beso, tu boca, tus senos, mamita con calma Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y vamos a volar, y así tenerte, poderte, abrazarte, y también tu pecho apretar Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y en el hacia mis sueños, conocerás el alma Y vamos a volar, entre sábanas blancas Cuidado que te quema Música